La ex Miss Mundo Venezuela, hoy de 45 años, Rudy Rodríguez, visita Guayaquil, en esta ocasión con la finalidad de presentar Venecia, una película colombo-venezolana que produjo y protagonizó hace tres años. Este lunes 14 de mayo visitó las instalaciones de Expreso y nos habló al respecto. Estamos produciendo la película, salió a finales de 2009 y ha estado recorriendo 2010, 2011 en festivales, 2012 en salas de cine, otra vez y siguen festivales y ahora tenemos la oportunidad de tenerla aquí en Ecuador. Venecia como productora, yo diría que es una de las experiencias más agotadoras que yo he tenido en mi vida. Y eso que yo, a mí me encanta trabajar actuando, puedo tener jornadas de trabajo muy largas, muy fuertes, muy intensas, pero tener que ser la mala de la película como productora y la buena en frente de cámara, ahí me chocó un poquito, es muy duro. Yo por lo menos aprendí la lección de que quiero seguir produciendo más cuando produzcan los actores. Dejo que otros brillen y les estoy atentando. Un beso grande para todos mis amigos de Expresiones, la revista, de verdad que les mando un beso grande y bueno, sigamos trabajando, sigamos todos los días haciendo lo que sabemos hacer para construir el país que todos queremos.